si ahí salieron tres cajas a volar de puta juego porque es así si salieron a volar salieron a volar no le digo pena la moví usted no tiene casco se va a matar no esta vaca si dios mio suba a cerrar la nave dios mio porque es así va a gustar porque es así dios mio no no no